Los expertos sugieren que existen más de las siete dimensiones conocidas para la humanidad. Cada una de estas dimensiones nos conduce a un nuevo conjunto de universos o, posiblemente, a un gran multiverso. Esto nos lleva a preguntarnos si nuestro universo es infinito. ¿O es que hay muchos otros universos coexistiendo con el nuestro? Digan lo que digan las teorías, todos sabemos una cosa. Nuestro universo no puede ser más vasto. Nuestro universo comenzó con un Big Bang, una teoría que se conceptualizó por primera vez en 1931 y que es la más aceptada hoy en día. Gracias a las convincentes pruebas que se han descubierto que la apoyan con la ayuda del telescopio James Webb. Nuestro universo observable no puede ser más vasto. Tiene un diámetro de 93 mil millones de años luz y alberga unos 2 billones de galaxias. A pesar de esta inmensidad, las pruebas sugieren que nuestro universo es mucho, mucho más grande que esto. Con ello, las posibilidades de vida extraterrestres son aún mayores. Según la teoría de cuerdas, los universos paralelos o multiversos, como se les conoce popularmente, coexisten junto a nuestro universo como una burbuja. ¿Qué es exactamente un universo paralelo? Algunos creen que un universo paralelo es un universo separado o un mundo que coexiste con nuestro universo pero que es completamente diferente de él. Pero si realmente existen, estos universos están separados de nosotros, son inalcanzables e indetectables por cualquier medición directa hasta el momento. Esta es la razón principal por la que algunos científicos cuestionan que la búsqueda de un multiverso sea verdaderamente científica. El concepto de multiverso también se ha explorado en programas de televisión, películas y libros. La famosa serie de animación Wrecking Morty giraba en torno a las aventuras de los protagonistas que se adentraban en otros planetas y universos paralelos. Según numerosos entusiastas de la ciencia ficción, existen dimensiones adicionales más allá de las tres comúnmente reconocidas. Así que, si damos crédito a las especulaciones, los universos paralelos son una explicación para el fenómeno de los fantasmas y muchos fenómenos paranormales que aún no han sido descifrados por los expertos. Así que sí, hay posibilidades de que toda tu vida se esté reproduciendo en algún otro lugar de otro universo de una manera completamente diferente, dependiendo de las decisiones tomadas por el tú paralelo. Bueno, al menos eso es lo que se especula. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería un universo paralelo? Podría parecerse al nuestro, con pájaros volando en el cielo y peces nadando en el agua. Pero podrían estar hechos de otra manera. Es decir, podrían estar hechos de células diferentes a las que existen en nuestra Tierra. Aunque no sabemos si existen los multiversos, los científicos quieren demostrar que sí. Están montando un equipo que podría verificar la existencia de un mundo espejo. ¿No sería genial que conocieras a tu otra versión de un universo paralelo? ¿Es posible viajar a multiversos diferentes? Bueno, en teoría sí se puede. Según Stephen Hawking, hay que saltar a un agujero negro para viajar a otro universo. Otra posibilidad es utilizar una nave espacial y viajar a través de un agujero de gusano, que es básicamente un atajo entre dos universos. Suena divertido, pero espera, ¿qué es un agujero de gusano? Para entender qué es un agujero de gusano tienes que imaginar el espaciotiempo como una hoja de papel con un agujero en cada extremo. Para llegar a un extremo desde el otro, puedes doblar el papel para crear un túnel entre dos puntos en lugar de viajar del punto A al B en línea recta. En otras palabras, un agujero de gusano es como un enorme atajo para pasar de un universo a otro en poco tiempo. Algunos científicos también creen en una versión más plana de los universos múltiples. Según ellos, si el universo es infinito, hay formas finitas en las que los bloques de construcción de la materia pueden disponerse en el espacio infinito, de modo que cualquier número finito de tipos de partículas debe repetir un tipo particular de disposición. En este gran espacio, las partículas, es decir, los átomos, deben estar dispuestas de forma repetitiva, posiblemente tan grande como todo el sistema solar y las galaxias. Aunque conseguir pruebas contundentes podría llevar algunos años o incluso más, los expertos siguen debatiendo sobre la existencia de universos paralelos. Pero, ¿crees que existe realmente un universo paralelo? ¿O una imagen especular de nosotros en algún lugar de este vasto y aparentemente interminable vacío espacial?